Te ves distinto al que conozco Más dentro sé que eres igual Estás golpeado pero no te has rendido Porque dejarse morir no es parte de ti Y las pruebas otra razón para aprender a vivir Duele tanto estar en el fuego Pero como el metal al final limpio brillarás Muchos te juzgan porque no ven tus plumas No entienden que tus alas volverán a salir Que es parte del proceso para luego surgir Vuela Dios te ha dado a las puertas para remontar tu fe En él mi grande vista él te dio para que hoy pueda